Unos terroríficos monstruos enviados por un misterioso dragón están intentando destruir el mundo. Acompaña a Trolli y a su nuevo amigo Mike en su viaje a lo más profundo del infierno, donde tendrán que encontrar la pócima para vencer al dragón. ¡No te pierdas la primera entrega de Hora de Miquelino, nuestra primera noche! ¡Esta aventura por fin ha comenzado!